Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la partida decisiva de la semifinal entre Magnus Carlsen contra Ian Neponiachi. Esta partida realmente ha sido una de las partidas de ataque más duras que ha habido en este campeonato del mundo de ajedrez 960. Como os digo, esta es una semifinal, también se está disputando la semifinal de Hikaru Nakamura contra Andusatoro. El que gane va a pasar también a la final junto con el que gane entre Magnus Carlsen y Ian Neponiachi, que os pongo la interfaz rápidamente, donde como podéis observar aquí, pues las blancas las lleva el campeón del mundo Magnus Carlsen y al otro lado del tablero está su retador recientemente en el campeonato del mundo de ajedrez clásico. Pues bien, deciros que hasta este momento Magnus Carlsen había ganado la primera ronda, Nepo había ganado la segunda y esta era la tercera ronda, la partida básicamente decisiva de este match. Vamos con la partida en sí, donde el campeón del mundo Magnus Carlsen salía con caballo G3. Brutal, brutal el dolor de cabeza que tengo, pero ¿quién se va a negar a hacer la partida, digamos, la partida decisiva de la semifinal del campeonato del mundo? Ni que me doliera tanto. Así que ahora en este momento Neponiachi responde con G6. B4 juega Magnus Carlsen dándole salida a la dama y aquí las negras contraatacan con F5. C4 lanzando Carlsen otro peoncito al centro en el flanco de dama. E5, Neponiachi pone un peón en el centro y aquí F3 dándole salida al alfil de casillas negras. La partida ha continuado. Bueno, pues Nepo dice oye, que tú le das salida, pues yo le voy a dar salida también a mi alfil y voy a clavar a tu caballito. Aquí el campeón del mundo se ha desclavado con alfil F2 y caballo B6 ya en Neponiachi toca dos veces el peón de C con caballo y alfil. Por lo tanto, C5 juegan en este momento las blancas ganando mucho espacio y a su vez tocando a ese caballo. Carlsen lo retira, perdón, Neponiachi lo lleva a D5 y Carlsen vuelve a atacar el centro, vuelve a tocar el caballito con E4. Caballo F4, cuidado que te están tocando, Carlsen, te están tocando el peón de G2, así que algo tendrás que hacer. Lo que hace aquí Carlsen es enrogarse en corto, pone bajo seguridad a su rey a la vez que protege el peoncito con el rey. Aquí las negras han continuado con el desarrollo, alfil S6, caballo B3 y caballo F7 acabando, digamos, el desarrollo de piezas menores Neponiachi. D4, Carlsen gana mucho espacio en todo el tablero prácticamente y Nepo juega con C6, de esta manera activa la dama. Cuidado con esa dama, que no ha jugado hasta ahora, pero fijaos cómo por la gran diagonal está tocando ya el punto de H2 que podría ser peligroso en algún momento. Bien, quedaros con el detalle. Aquí E por F5 ha jugado, Carlsen toca al alfil, E por F5 y caballo por F5, Magnus Carlsen gana un peón, pero también es verdad que con esta jugada se están abriendo líneas sobre el monarca blanco. El alfil queda tocado, así que lo cambia en este momento Nepo, alfil por F2, torre por F2 y alfil por F5, a lo que Carlsen también captura dama por F5. Y aquí juegan en roque largo, sencillamente con la calma. Nepo se enroca, pone bajo seguridad su rey y Carlsen juega alfil C2. No captura el peón, realmente no lo captura de momento, pero es que ya es muy peligroso zamparse este peón porque podría venir E por D4 abriéndose líneas y tras caballo por D4, dama E5 tocando al caballo, caballo E2, caballo G5 tocando a la dama y las negras tienen mucho ataque sobre el monarca de las blancas. Si dama H4, caballo FH3 ganando material ya que toca rey torre y ese caballo no se puede capturar ya que si G por F3, pues viene el otro caballo, da un doble a rey y dama y tienen que entregar calidad aquí. Torre por F3, torre por F3 con ventaja negra, además el monarca blanco ha quedado muy desprotegido. Quizá por eso no se come el peón. Magnus Carlsen, pues vamos a verlo, porque aquí juega alfil C2, desarrolla el alfil, pero parece mucho mejor jugar con el peón a D5. Esto es lo que recomienda aquí el stock Cree y parece que aquí las blancas están ganando y están abriendo incluso líneas sobre ese monarca o te van a meter un peón aquí que esa dama ya no va a jugar jamás por esa diagonal. No se juega de esta manera, sino que como os digo, alfil C2 juega a Carlsen, Nepo captura, E por D4 antes de que avance en el peón D, caballo por D4 y torre E8. Dominando la columna abierta Nepo, Carlsen juega torre D1, también lleva esta torre a la columna semiabierta y fijaos que también coordina junto con la dama en el punto de D7 y parece peligroso porque si este caballo se va de aquí podrían obtener temas de jaque mate. Aquí Nepo dice, oye, te voy a defender ese punto para que no haya ningún tema sobre mi peón de D7 y a la vez te ataco a la dama. Y entonces Carlsen se zampa, se zampa el peón de H7 y Carlsen gana otro peón, pero fijaos cómo está abriendo columna hacia su rey. Hay dos caballos ya mirando al rey, está la dama también mirando al rey, están las torres que se incorporan en este momento con torre H8 y ahora dama F5 juega Carlsen tocando al caballo y fijaos que está amenazando temas de mate. Si el caballo D no está, que podrían en algún momento pues apartarlo, estarían amenazando temas de mate sobre el punto de D7 y aquí Nepo juega una jugada como caballo D4, una jugada muy muy increíble ya que de esta forma por una parte está defendiendo a su caballo, que es totalmente lógico, pero claro, este caballo está dejando de defender el punto de D7. ¿Se viene un sacrificio o no? Se viene un sacrificio caballo por C6 y es muy tentador porque se amenaza directamente el jaque mate sobre el punto D7 a la vez que se amenaza a la dama. Oye, Nepo tendría calculado todo lo que va a suceder en esta partida viendo ese pedazo de ataque del campeón del mundo pues parece que Nepo es verdaderamente un crack. Carlsen le está negando el campeonato del mundo pero no le ha dado la revancha y fijaos lo que sucede a partir de ahora. Aquí Magnus Carlsen sacrifica el caballo bueno, sacrifica, hace caballo por C6 más bien dicho, tocando a la dama y amenazando mate. Pero es que ahora viene una secuencia brutal, es que no la quiero ni decir porque os vais a quedar planchados os vais a quedar totalmente muertos. Aquí lo más óptimo es H4 para la blanca. Una jugada que es difícil de hacer pero es lo que más aguanta. No vamos a entrar en esa línea porque lo que viene es totalmente espectacular tras caballo por C6, Carlsen ataca a la dama y amenaza un jaque mate directamente en el punto D7. La jugada de Nepo es caballo E2, brutal, que ataca al rey y deja libre la diagonal de la dama negra sobre el punto de H2. Entonces, ¿qué pasa? Que si aquí las blancas aquí se zampan ese caballo porque si mueven rey H1 les viene un jaque mate directamente con dama por H2. Primero llegan las piezas negras y si rey F1 aquí vendría caballo G3 dando un doble y acabando con la esperanza del mate de las blancas ya que ese caballo tampoco se puede capturar porque viene un torre H1 con jaque mate. O sea, una partida brutal. Entonces, aquí Carlsen dice, oye, no voy a hacer ni rey H1 ni rey F1, te como el caballo directamente. Pero entonces, tras torre por E2, las negras juegan dama por H2. La dama entra ya en plan estocada al rey. El rey se va a F1 y entonces dama H1 jaque, rey F2 y torre por E2 de Nepo. Brutal. El jaque todavía lo tienen las blancas. Prácticamente el jaque mate porque el caballo está impidiendo que el rey se vaya a B8. Pero es que la iniciativa, el ataque es de Ian Neponiachi. Eso lo ha tenido que estar viendo todo el rato porque realmente aquí el ataque es brutal. Rey por E2 y ahora dama por G2 jaque. El rey no puede ir a E1 porque le dan mate con torre H1. Entonces el rey se fue a D3. Y de esta forma se pone en la columna donde estorba para que las blancas puedan atacar al rey negro. Y aquí Nepo sencillamente, que tiene ahora atacado el caballo por el rey, lo mueve a B2. Caballo B2, doble a torre y rey. Tras rey D4, con la calma Nepo se zampa este caballo y las blancas no tienen ataque sobre el punto D7 porque el rey se ha quedado en medio después de toda esa secuencia. El rey está paseando por medio del bosque todo temeroso del ataque de Ian Neponiachi. Dama E5 porque aquí las negras están tocando la torre. El alfil... Bueno, si la torre se va aquí, la dama entra con total impunidad por la columna D. Entonces, ¿qué dice Carson? Bueno, me toca la torre, pues te voy a tocar con dama E5 también tu torre. Pero entonces aquí las negras le meten la torre a H4. Y Carson lo tiene todo tocado. Tiene el rey, tiene el alfil tocado por la dama. Tiene la torre tocada por el caballo. O sea, es una barbaridad la posición que ha quedado. En este momento Carson hizo alfil E4 y en este momento se rindió. Pues un partidón, el hombre que le ha denegado la revancha al campeón del mundo lo ha machacado de una forma brutal. Pero la revancha se la ha denegado y el título mundial lo disputará Din Linenko ni a Neponiachi que fue el que ganó el candidato. No sé qué pensáis vosotros después de esta partida. Pero es para pensar mucho porque con esta partida le ganaba Don Magnus Carlsen. Ahora vamos a ver cómo acaba la partida. Cómo podría seguir. Con esta partida le ganaba dos seguidas a Nepo. La primera la había ganado Carlsen y estas dos las ganaba Neponiachi. La siguiente era decisiva. Si ganaba Carlsen podía ir a un desempate con un armagedón. Pero la ganó Nepo también. O sea brutal el match que ha hecho Nepo. Tres partidas seguidas le ha metido al campeón del mundo con esta joya brutal. Y fijaos que aquí podría continuar pues sencillamente con dama F2 que es lo mejor. Rey C3 y caballo por D1. Suficiente ganancia de material. Pero es que además hay temas de mate. Por ejemplo si se va a C4. Dama C2 jaque. Rey D4 y dama C3 mate. Brutal. Una partida totalmente brutal. Una de las mejores partidas. No podía dejar de subirla incluso con mi dolor de cabeza. Espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta. Bueno y deciros que la final será entre Nepo y Nakamura. Que le ha ganado el match a Andusatoro. Ahí es nada. Como os digo espero que os haya gustado. En la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que os registré y podáis jugar a las redes. También todas mis redes sociales. Y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.